¡Suscríbete al canal! Y Jujuy fue nacional. Jujuy, estos días pasados vos lo viste en todos los medios nacionales, en todo el país, e incluso fue internacional, porque una medida que se promovió desde el gobierno de Jujuy, a mi criterio, una buena medida que se promovió desde el gobierno de Jujuy, tuvo repercusión nacional y repercusión internacional. Vamos a hablar de eso hoy, y es el tema de la reciprocidad en la salud. El tema de la reciprocidad en la salud está con nosotros ya el ministro Bowid. Eso que se conoció es una parte chiquitita de un plan mucho más amplio de salud. El ministro después nos va a contar de eso, pero dio un debate, dio lugar a un debate interesante, y un debate de cómo nos tratan a los argentinos afuera y cómo tratamos nosotros a los extranjeros. De eso vamos a hablar, vamos a hablar de todo eso. Un debate, Emiliano, que tuvo distintas aristas, tiene aristas judiciales, tiene aristas políticas, por supuesto. Vamos a estar analizando también las estadísticas con el ministro. Y evidentemente, dividió aguas. Dividió aguas, vamos a tener todas las posiciones acá en Jujuy Investiga. Este es uno de los pequeños puntos que contiene el plan de salud, este plan integral, pero de un cambio radical de lo que es la salud acá en Jujuy. Ahora, ¿cómo nació esto? Le vamos a cobrar a quienes tienen capacidad de pago. Después, terminó en todo lo que nosotros conocemos. Sí, después hay postura extrema, pero también hay una cuestión de razonabilidad. Yo, la verdad, ya te anticipo mi postura. Yo creo que es una cuestión muy justa y muy racional lo que se propone, pero bueno, lo vamos a debatir. Lo vamos a debatir. No vamos a escuchar mi postura, sino vamos a escuchar la postura de un montón de gente que va a venir acá, y sobre todo la tuya. Porque hoy inauguramos una cosa que es distinta en los Jujuy Investiga anteriores, y es que te podés comunicar al aire. Podés llamar al aire, por supuesto, cuando sea el debate, vos vas a llamar al aire y vas a salir al aire. No sé cuál es el teléfono, Clau. 4230-035, estamos en vivo acá en Jujuy Investiga con una propuesta increíble. Así arrancamos el año. Obviamente tenemos las redes sociales, también pueden participar por Twitter, por Facebook, arroba Jujuy Investiga. En Facebook también lo van a poder ver en Facebook Live, Jujuy Investiga. Y mañana van a poder ver el programa en nuestro canal de YouTube. Y estamos con el hashtag, el hashtag Jujuy Investiga Debate esta noche. Quédate ahí porque enseguida viene el debate. Ahora vamos con el ministro, enseguida viene el debate. Está el diputado nacional Alfredo Olmedo. Está la cónsul de Chile. Está el cónsul de la República de Bolivia. Está, ¿qué más tenemos? Está la izquierda. Está la izquierda que también quiere hablar. Está el doctor Yusti. Tenemos un montón de gente, ¿no? No sé si me olvidé de alguien, pero tenemos un montón de gente. Todas las posiciones van a estar aquí, por supuesto el ministro Govid. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ministro, yo antes de que nos cuente un poco de esto, vamos a ver lo que dijo el gobernador Morales al respecto de esto. Hace poquito se hizo una reunión del Plan Belgrano en Salta. El gobernador fue preguntado por la prensa sobre este tema y dijo esto. Vamos a verlo. Yo soy nieto de bolivianos. Mi abuela nació en Tupisa y mi abuelo en Camargo. Así que lamento que algunas reacciones xenófobas surjan de esta decisión que hemos tomado y que vamos a sostener. Bueno, nosotros somos un país federal y somos provincias autónomas y agradezco que tenemos un gobierno nacional que es demócrata, que garantiza el debate y que garantiza también que las provincias podamos expresarnos y podamos hacerlo, que por competencia constitucional nos corresponde. Vamos a cobrarle el seguro. Tenemos que ir a un sistema de reciprocidad, ¿cierto? Mientras esto no ocurra, nosotros le vamos a cobrar a todos los extranjeros. Que es una postura valiente y creo que también sería muy interesante para que este debate llegue al Congreso. Que el Congreso también pudiera analizar y que todos puedan plantear suposiciones. Es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación con xenofobia o con cualquier cuestión de discriminación. Bueno, ahí están las palabras del gobernador Morales. La postura ya llegó al Congreso, ¿no? Ya llegó al Congreso. ¿Cómo lo administra? Bueno, esto es una parte que se hizo nacional y luego internacional de un plan más vasto. Sí, claro. Es una partecita muy chiquita de un plan muy grande que le presentamos al gobernador de la provincia. Que lo aprobó, que lo estamos poniendo en práctica y que tiene varios ejes estratégicos. Tiene ejes estratégicos que tienen que ver con llevar nuestros médicos al interior de la provincia, los especialistas. Porque el interior no recibe los especialistas. Tiene ejes estratégicos como los que sucedió hoy por primera vez en Jujuy. Hemos llevado dos pacientes de Alto Comedero de acá de Jujuy junto con nuestros cirujanos de acá de San Sador y operaron en el Hospital Patterson de San Pedro de Jujuy. Es decir, bajar la lista de espera de esta política de embudo que llevó a que el Pablo Soria termine permanentemente rebalsado. Porque todo se le deriva al Pablo Soria. Porque durante años cerraron los quirófanos de Humahuaca, de Palpalá. Entonces, nosotros hoy, dos pacientes de Alto Comedero se operaron con total éxito. Cirugías ambulatorias en Jujuy. Que tenían turno en el Pablo Soria para el mes de agosto de 2018. Se bajó como, no sé, cuatro meses, cinco meses la espera ya. Cinco meses la espera de gente que hoy, mañana se va a su casa en perfectas condiciones de seguridad. Para eso, el gobernador que autorizó la compra del mejor equipamiento para los hospitales del interior. ¿Para cuáles? Para los hospitales de Libertador, para el hospital Patterson, para el hospital de La Quiaca, el Jorge Uro. También pusimos quirófanos en Susque. Lo que nosotros no queremos es que la gente tenga que venir permanentemente al Pablo Soria. Necesitamos tener cambios en el sistema de salud. Que el sistema de salud vaya al interior es una gran necesidad que tenemos. ¿Cómo llegamos a este plan? Y bueno, recorrimos con el equipo la totalidad de los hospitales de la provincia. Y vimos qué le pasaba a la gente. Y a la gente le pasa que va a dormir a los hospitales, a los pasillos de los hospitales para conseguir un turno. No consigue turno. Bueno, y ahí está el porqué de que se hizo nacional esta parte, ¿no? Porque me parece que cuando usted propone esto de la reciprocidad, del tema del cobro a los estados extranjeros, porque creo que no se habló del cobro al extranjero así como una ventanilla. Después nos va a contar bien, pero no se habló de eso. Bueno, la gente lo hizo propio porque hay una espera y hay una realidad de la gente que se siente como desplazada en ese sentido, ¿no? Por eso te digo, uno de los tantos ejes de este plan estratégico es el recupero. Nosotros, nuestra provincia tiene recursos finitos y necesitamos estos recursos. ¿Para quién? Para el que no tiene acceso, para el que menos tiene. Entonces, es mucho más importante la deuda interna que la deuda externa. Pero todo es importante. Entonces, nosotros con la ley del recupero, ¿qué queremos? El embargo de las cuentas corrientes, los terceros pagadores, que no le pagan hoy al hospital de Jujuy. El hospital de Jujuy no tiene el instrumento legal de cobro. Esto es, primero hacemos por la ley, vamos a proponer primero un nomenclador jujeño, que tenga los valores del Instituto de Seguros de Jujuy. Que son los valores que nos cobran a nosotros cuando tenemos que derivar a estos pacientes que en el hospital no los podemos atender porque tenemos las camas llenas y tengo que salir a pagarlo en el privado nosotros como Estado. Entonces, necesitamos el recurso, todos los recursos. Un peso, diez pesos, diez mil pesos. Entonces, nos deben mucha plata las obras sociales nacionales, sindicales, las RT. Con esto, Jujuy va a tener el instrumento. ¿Y qué dice esta ley? Que ese recupero va a volver gran porcentaje al equipo de salud para pagar mejores salarios a nuestros médicos, para que nuestros médicos puedan ir al interior de la provincia, para que puedan estar todo el equipo, para que cobre mejor la enfermera, para que cobre mejor el agente sanitario, los instrumentistas. Y el otro porcentaje para poner de pie nuestros hospitales y comprar el mejor equipamiento. Hoy, en el hospital de Jujuy, no te podés colocar un estén. Bueno, entonces, ¿qué hace la gente pobre entonces? No llega. Tenemos que cambiarle esa realidad. Tenemos que tener nosotros nuestro servicio de cardiología. De tanto derivar de la ineficiencia del Estado, hemos beneficiado inmensamente a los privados. Que como las camas de agudo las tenés siempre llenas, por los accidentes o por patologías crónicas que están en camas de agudo, porque no tenemos terapia intermedia, entonces, todo este es el cambio que vos proponés. Dentro de ese cambio está la ley de recupero, para recuperar también lo que nosotros gastamos en ciudadanos extranjeros. Si alguien tiene capacidad de pago, ¿por qué no va a pagar? Perdón. Ministro, da la sensación de que se pusieron los problemas sobre la mesa. ¿Por dónde pasan las principales necesidades? Usted decía un ejemplo claro del colapso que se ve en los hospitales. ¿Por dónde también pasan las necesidades y en qué plazo se puede pasar? Bueno, cuando vos hablás con la gente, yo me senté en la sala de espera de los hospitales a hablar con la gente. Lo veíamos recién ahí en imágenes. Bueno, fuimos a todo el hospital de la provincia y fue el ministro de personas con todo el equipo. Entonces, ¿por qué venía acá? Porque en el puesto de salud no está el médico. Si el médico estuviera en el puesto de salud, la gente no iría al hospital. Es una razón muy sencilla. Entonces, los médicos deben estar en el puesto de salud porque es el primer nivel de atención y es lo que hay que realmente reforzar. Entonces, ¿por qué más venía al hospital? Porque tengo la pierna hinchada. ¿Y a dónde fuiste? Y saqué turno para el traumatólogo. Pero resulta que cuando llega el traumatólogo, la pierna hinchada no era del traumatólogo. Era del nefrólogo o del cardiólogo. Entonces, la gente se autoderiva porque no tiene quien la reciba, porque no tiene quien la explique, porque la verdad, todo este tiempo se ha dejado de lado la gente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos miró primero la gente. O sea, este plan no viene de Harvard, viene de la realidad de nuestros propios hospitales. De decirle a la gente, che, entonces vos te estás viniendo porque no está el médico del puesto de salud. Y venís acá y yo me vengo de Calilegua, y yo me vengo de La Quiaca, y yo me vengo de Caimán, y yo me vengo del Talar. ¿Y qué venía a hacer? Saco turno. ¿Y para cuándo te han dado turno? Y para dentro de tres meses. O sea, volverte al Talar para volver después de tres meses a ver si te atienden. ¿Y cuántos turnos dan? Cuatro por día, tres por día. ¿Y por qué si yo tengo pagadas muchas más horas médicas? ¿Por qué no vamos a atender mañana y tarde? ¿Por qué? ¿Se puede? Sí se puede. Todo se puede modificar. Empezamos a hablar con los colegas. Che, tenemos que poner las especialidades fuera de los hospitales, sobre todo en nuestro hospital principal, que es el hospital de alta complejidad. ¿Qué le debe llegar al Soria? Solamente la alta complejidad. La mano de obra especializada de nuestros médicos no puede perder tiempo en cosas que se pueden atender afuera. Vos no podés atender en el Pablo Soria una gripe, vos tenés que atender un poli traumatizado, un accidente de tránsito, un infarto. Eso tiene que tener un hospital de alta complejidad. Entonces, que vos pongas un médico de familia en el barrio, que conozca a los pacientes, que conozca qué le pasa a esa familia. Y que ese sea el médico que te derive al especialista cuando haga falta. Que el paciente no tenga la necesidad de venir a sacar el turno, que el propio puesto de salud genere ese turno, para que la gente no tenga que venir a hacer cola. Bueno, esto es parte del cambio. Parte de esta reestructuración, que tiene muchos otros aristas. Hemos creado el Instituto Provincial del Cáncer. No había en Jujuy Instituto Provincial del Cáncer. Hemos creado la dirección de auditoría. No había auditoría. Estamos creando los centros amigos de la comunidad. En Jujuy debe ser uno de los pocos lugares donde la comunidad no participa del hospital. No sabe qué le pasa. Y es más, nosotros, yo me saco el sombrero ante Susana Cardoso, que es la que organizó la mateada en el Pablo Soria, que es la comunidad la que trata de ayudar a los pacientes, y que por ahí tenía la resistencia dentro del propio hospital. Uy, mira cómo jode esta mujer, jode. Bueno, y resulta que la que te quiere ayudar te jode. Es al revés. Nosotros tenemos que incorporar la comunidad. Y otra cosa que tenemos que incorporar, que tampoco en Jujuy sucede, es al municipio. El municipio no se puede hacer el desentendido de la salud de su municipio. ¿Y por qué lo hace? Porque en Jujuy no hay hospitales municipales. En otros países vos tenés que el primer nivel de atención lo tienen los hospitales municipales y los puestos de salud municipales. El municipio es quien conoce. Si en esa familia... En Focumán creo que hay hospitales municipales. Hay puestos de salud, no hospitales, pero hay... En Chile. Y en otros países que vos ves que tienen organizado, vos decís, a ver, en esta familia hay un discapacitado. ¿Qué vamos a hacer por ese? ¿Qué hemos puesto nosotros? Internación domiciliaria. Pública y gratuita. Ahora, vos tenés un discapacitado en la casa, va el sistema de salud y te atiende en tu casa. Público y gratuito. Y si empecemos, mira qué le pasa a la gente. La gente tiene un discapacitado en la casa y no sabe qué hacer. Tiene un chico con adicciones, no sabe a dónde dirigirse. Tenemos tres diates en Alto Comedero, en Forestal, en La Quiaca, que estamos haciendo un trabajo. Y yo los invito a que vayan a verlo. Son de lujo, realmente. Ministro, sí, perdón. Sí, doctor, teniendo en cuenta que este es un cambio radical dentro de la salud, porque nunca se tuvo esta propuesta. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar en implementar y cuánto tiempo ustedes calculan que la gente va a conocer cómo funciona? Porque si bien es cierto, se trabaja permanentemente, cuesta todavía que la gente comience a tomar esto como una metodología diaria, ¿no? De repente van al puesto de salud y hay cambios, al hospital y hay cambios. ¿Cuánto tiempo ustedes calculan que va a estar todo funcionando? A ver, hay acciones de corto plazo que ya están, como la guardia de psiquiatría activa en el hospital de Palpalá. Hoy vos tenés psiquiatra de guardia activa en el hospital de Palpalá, que te están tratando las adicciones y hemos disminuido desde el año 2016 al 2017, que pusimos también los psicólogos en el examen, de 81 suicidios a 53. O sea, casi le bajaste un 33% el índice de suicidios. Esto implica que vos hoy sabés quién hace el intento, dónde vive, le hacemos el seguimiento, lo acompaña un psicólogo en todo el tiempo después, sabemos que son patologías que son reiterativas. Sí, el suicidio es complicado. Bueno, política pública, un psicólogo en el examen, ¿qué otra provincia lo tiene? Ninguno, lo tiene Jujuy a partir de ahora. Esto ya está. Los centros de especialidades Norte y Sur, Carlos Alvarado, el centro sanitario y el hospital Enope, ya está. Ya salieron las cartas públicas, ¿dónde has visto vos cartas públicas? Que hoy en el diario está, ¿qué médico tiene que estar? ¿A qué hora tiene que estar? Lo vemos justamente en el diario. Mañana y tarde. Ahora, que va a haber, que estés operando hoy en San Pedro, también está. ¿Qué acciones tenemos a mediano plazo? La maternidad en Alto Comedero, el centro de rehabilitación en Alto Comedero. A pesar de eso, ya están atendiendo toda la parte de rehabilitación en la cooperativa CEMIR de la EXTUPAC, que está trabajando con nosotros en nuestro sistema de salud. Bueno, se está trabajando ya ahí. ¿Qué otra acción tenés a mediano plazo? Reabrir los quirófanos de Palpalá, reabrir el quirófano de Humahuaca, crear un quirófano en Perico, y acciones a largo plazo, poner diálisis en el interior. La gente tiene que estar cuatro días internada en un riñón artificial, conectada a un aparato, y se tiene que venir desde la Quiaca con toda la familia a estar acá. ¿Y por qué no podemos tener...? Usted habla de la Quiaca, ¿no? Y la Quiaca fue noticia... Yo lo voy a sacar un poco del plan de salud, porque yo celebro todo lo que estaba emprendiendo, pero lo que fue nacional es esta controversia que se armó y que para mí me ha tocado viajar, los que nos ha tocado viajar a países limítrofes, en mi caso estuve en Chile, me ha tocado tener con mi hijo en Chile, fui al hospital por una cosa menor, y me acuerdo que pagué 250 dólares, 250 dólares. En Bolivia, las veces que he viajado a Bolivia manejando hasta Santa Cruz de la Sierra, me he sentido, primero, muy inseguro, segundo, me ha molestado mucho el tema del cobro diferencial que hacen de la gasolina, que nos cobran tres veces más la gasolina. Y por otro lado, acá a rato, banderitas, los que han viajado por Santa Cruz de la Sierra hacia Bolivia saben que acá a rato hay banderitas, patente argentina, pagás, 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 pagás. Entonces lo que ha puesto el ministro y de alguna manera el gobierno de Jujuy en el tapete es esa disparidad de trato, que desde mi criterio es indignante, porque tiene que ver con que nosotros estamos siempre, y yo creo que es así, tenemos un destino común con nuestros vecinos, trabajamos en el Mercosur, trabajamos en muchas cosas de unión, pero parece que es unilateral, es de nuestro lado, y como vos vas allá no sentís lo mismo, yo no la siento, yo no siento exactamente igual, y a raíz de que por fin, la política por ahí, cuando la gente reacciona, porque yo he visto las reacciones en redes sociales, he visto las entrevistas, hemos hecho entrevistas nosotros, qué sé yo, y la gente reaccionó muy positivamente, y la noticia fue nacional, y cuando los medios toman una noticia así, la hacen nacional, es porque la gente está de acuerdo. Los medios le ponen voz a un acuerdo y un consenso que hay en la sociedad, creo yo, y en este caso había un consenso, no sé si usted lo anotó, pero yo persona, me ha tocado trabajar en otros programas, en Salta, acá, qué sé yo, y todo el mundo está de acuerdo con esta reciprocidad, exigir reciprocidad, y exigir que si nosotros pagamos allá, ellos paguen acá. Mirá, yo creo que recién veías los convenios que tenemos con Antofagasta, que creo que ese es el camino, nosotros marcamos un hito en el país, y pasaron nuestros médicos y nuestras ambulancias al lado chileno. Cubrimos el trayecto Jama-Calama, cuando vino el Papa, nos dieron alimento, combustible, alojamiento, firmamos un acuerdo de común con el ministro Samir Nayar Funes de la provincia de Antofagasta, de la hermana República de Chile, donde nos atendemos mutuamente, recíprocamente, y donde también nuestros profesionales se pueden capacitar de ir y vuelta. Creo que ese es el camino. Cuando vos tenías una negativa escrita, diciendo, no, te niego la reciprocidad, porque no puedo, por la causa que sea, en ese caso, nuestro proyecto prevé el cobro de un seguro. Pero creo que el primer camino... Perdón, ministro, lo tiene Chile ahora, creo. Cuando uno tiene que viajar a Chile, tiene que pagar un seguro, para ir a un seguro de salud, para ir a Chile, y es lógico. Los chilenos pagan su sistema de salud, ¿por qué no lo vamos a pagar nosotros? Por eso, nosotros logramos un acuerdo con Antofagasta, creo, insisto, creo que ese es el camino, y también celebro que haya cambios de posición a la propuesta del gobernador Morales a nivel nacional e internacional. Perdón, usted dice, ministro, por lo que dijo en principio el gobierno de Bolivia, y por lo que después dijo Evo Morales, cuando ya salió a la luz todo este debate. Tal cual. Celebro que el presidente Evo Morales haya cambiado de opinión, y que atienda lo que le está diciendo el pueblo de Argentina, llevado adelante por nuestro gobernador Gerardo Morales. Celebro que el gobernador Urtubey se sume a la política de llegar a acuerdos como lo está proponiendo Gerardo Morales. Yo creo que es muy importante que lo que le está pasando a Jujuy le va a pasar a Formosa, a Misiones, a Mendoza, a San Juan, es una realidad, es la foto de todos los días. Ahora, digo yo, ¿no podemos hacer una integración regional? Claro. ¿De qué me sirve a mí como sistema sanitario que alguien cruce la frontera a tener el chico cuando ya le está saliendo entre las piernas? De nada. Yo tengo que tener control de ese embarazo, eso hasta me aumenta mis índices negativos, yo puedo tener muerte materna, muerte perinatal. Pero es una situación muy común la que usted está diciendo. Es la foto de todos los días. Mira, entonces, digo yo, es muy importante que trabajemos, lo que yo te puedo dar, si vos no tenés los médicos, no tenés los hospitales y yo lo tengo, pues yo te lo pongo de mil amores. Ahora, vos dame algo que yo no tenga, no tengo ganas en el hospital de la Quiaca, no tengo, dame remedios, dame vacunas, dame un transporte que no lo tengo. Compensar un poco. Nos sentemos, hablemos y bueno, ¿qué pongo yo y qué pones vos? Ahora pregunto yo, ¿qué tiene que ver esto con xenofobia? Absolutamente nada. Tiene que ver con el sentido común de decir, el que tiene capacidad de pago, que pague. Ahora, volviendo a nuestro plan de salud, y te pido dos minutos porque es importante aclararlo. Perdón, yo una cosa. Le vamos a dar dos minutos acá al Ministro para que termine de redondear el tema del plan de salud, pero de eso va a ser el programa de hoy. El programa de hoy vamos a hablar de esto, está ahí esperando, el cónsul de Bolivia, la cónsul de Chile, el diputado Nacional Olmedo, el diputado Vilca, está el doctor Yusti, está la diputada Morales, hay un montón de gente enseguida. Ahora redondeamos el plan de salud, que parece muy auspicioso, y cuando volvamos en el próximo bloque, después que redondea el Ministro, vamos a hablar de eso, tenemos imágenes. Hicimos una cámara oculta en Bolivia. Hicimos una cámara oculta en Bolivia después de que el presidente Morales dijo que iba a haber reciprocidad, y te vamos a mostrar lo que pasó. No, yo quiero transmitirle tranquilidad a la gente, porque con todos estos cambios, que seguramente algunos inconvenientes tienen algunos cambios culturales para la gente, como ser que por ahí va a ir y no va a encontrar la posibilidad de tener el turno, ya no sabe a dónde dirigirse, estamos comunicando en todo el tiempo, les pido un poco de paciencia, pero le pido a la población que sea el gladiador que defiende este plan, porque este plan por primera vez mira al interior y mira a la gente. Nosotros no es un eslogan, primero está la gente, es una filosofía de vida, y queremos solucionar el problema que tiene la gente. Entonces yo le pido a la gente que lo defienda. Nosotros vamos en nombre de Dios y la Virgen a ayudar a la gente. Entonces también le pido a los amigos sacerdotes, a todos que nos ayuden, porque cuando hay mala intención, están tirando. Se cierra el hospital de Maimara, mentira. Se cierra la esperanza, mentira. Se cierra Abrapampa, mentira. Entonces, a veces llama mucho... Ya que aclaro que no se cierra ningún hospital. ¿Qué gobierno puede ser un hospital? O sea, no se sostiene ni por nada. Pero como empieza, digamos, este movimiento que intenta desestabilizar, ¿a qué? A que nosotros queremos que trabajen. ¿El Estado paga para trabajar? No para no trabajar. El Estado paga para trabajar. Y que trabajen mañana y tarde, y que estén los médicos en los puestos de salud. Hay que vencer resistencias. Y la gente tiene que ayudar. Si la gente no se arma, si la gente no defiende este plan, la gente es la que votó el cambio. Y este es el cambio. Entonces, ¿cambio para quién? Para la gente. ¿Para quién? Para los más humildes. Si nosotros le estamos pidiendo, si un día venís vos a la tarde, otro día venís vos, otro día venís vos, ¿qué te cuesta? Ahora, gracias a Dios, yo me saco el sombrero. Hay médicos que realmente son excelentes y la gente los quiere mucho. Doy el ejemplo del doctor Fabián Severich en la Quiaca, donde la gente lo aplaudió de pie. Acá en el hospital Esnope, el doctor Nicolás ha puesto en los aparatos para tener el servicio de cardiología en el hospital. Y hay otros que la verdad a la gente no le importa. Lo vemos en donde no tiene que estar. Pero la gran mayoría de los médicos ha ido entendiendo que queremos ayudar primero a la gente. No queremos joder a nadie. Queremos simplemente que se ayude a la gente. Y yo le pido a la gente que defiende esto. Le pido a todos que cada uno sea un vocero. Y que la gente tenga paciencia, porque culturalmente siempre ha ido al Soria. Ahora cuando llega al Soria o al San Roque encuentra que los consultorios están cerrados de los especialistas que tienen que ir a los centros de especialidades norte y sur. Estamos tratando de comunicar en todos lados. Agradezco profundamente a los medios la mano que nos están dando con la comunicación. Pero yo creo que, a ver, el que tiene un discapacitado en la casa, el que tiene un hijo con adicciones, el que tiene un problema de alcoholismo, está el Estado para ayudarte. Este plan contempla todo eso. Y también contempla la posibilidad que tengamos los mejores hospitales del país, la mejor tecnología. Hemos firmado un acuerdo con el ministro Rubington donde van a llegar a la provincia entre agosto de 2018 y enero de 2019 6 millones de euros en equipamiento para el hospital Pablo Soria, para el hospital Orías llegan resonadores, tomógrafos, angiógrafos, para que no tengamos que estar derivando al privado donde o casualmente los médicos que están en el hospital son dueños de los sanatorios privados. Ese es otro tema, otro tema, casualidad que los médicos están en otro tema, no, me estamos en ese ahora, nos vamos a ir de tema. Vamos a la pausa, ya volvemos, cuando volvemos vamos a hablar de esto, vamos a hablar de si hay que cobrarle a los extranjeros cuando no hay reciprocidad en los hospitales públicos de Argentina o no. Se armó la polémica si es constitucional o no. Si vos estás de acuerdo o no, tenemos redes sociales, tenemos teléfono abierto, tenemos todo para que vos participes, se queda el ministro, entra el resto de los invitados y se arma el debate. Ya volvemos. ¡Gracias!